¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, aquí tenemos el teclado Corsair K55RB, ¿ok? Del lado derecho superior tenemos lo que es el control de volumen, ¿ok? Más, menos volumen, mute, cambio de pistas, siguiente, anterior, play, pausa, stop, ¿ok? Tenemos todo del lado derecho superior. Muy cómodo, muy fácil de acceder a ellas, perdón. Ahora, de este lado tenemos un indicador LED. Este indicador LED que, bueno, vamos a pasar a conectar el teclado para que ustedes puedan ver la iluminación y saber del indicador LED. Tenemos cuatro indicadores LED que se iluminan en color blanco para saber qué está pasando, saber qué está sucediendo. Tenemos lo que es la tecla de Mayus. A su derecha tenemos lo que es la tecla de Windows, desactivar, activar. Ahí cuando está encendida es que tenemos la tecla de Windows desactivada, ¿ok? El que tenemos aquí en medio es el control de iluminación. Ahí lo tenemos en apagado. Aquí tenemos el teclado en el primer tono de iluminación, segundo y tercer tono de iluminación. A su izquierda tenemos Macro Recording, MR, ¿ok? Para grabar las macros. Ya que este teclado no cuenta con software de Q, el Q y el Corsair Utility Engine. No tiene software para desde la computadora asignarle las macros, funciones, el color de las teclas en general, ¿ok? Para eso tenemos esto que está aquí, ¿ok? La guía de inicio rápido, señores. Esta guía sí van a tener que leerla, sí van a tener que aprender lo que dice aquí. No es como los demás teclados que la tiran en la basura, la dejan en la caja, no, 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 no. Esta sí van a tener que aprenderla a utilizar. Tienen que leerlo en serio porque les voy a explicar cómo configurar los colores del teclado. Les voy a explicar cómo grabar macros, cómo deshabilitarlas, cómo eliminarlas en las teclas programables independientes G1 a G6, ¿ok? Vamos a darles un pequeño ejemplo. De una sola tecla, ¿ok? Yo tengo la tecla de Windows y como pueden ver en mi monitor, en mi equipo, como pueden ver ahí, con la tecla de Windows estoy activando y desactivando, ¿ok? Activando, desactivando. Ahora, en G1 no tengo nada, ¿ok? No tengo nada de las teclas de Windows activas, ¿ok? Nada de eso. G1 no hace nada de Windows. Entonces vamos a asignar la función de la tecla de Windows. ¿Cómo es esto? Muy sencillo. Nos vamos al teclado. Vamos a ir a Macro Recording. Vamos a presionarlo. Seleccionamos la tecla G1. Presionamos la tecla de Windows. Y quitamos la función de Macro Recording, ¿ok? Deja de parpadear, quiere decir que ya teníamos de grabar. Entonces, miren, con G1 accedemos a esa tecla, la quitamos. Accedemos, la quitamos. Un pequeño ejemplo y sencillo de lo que podemos hacer. La idea es que ustedes puedan asignar diferentes combos con números y letras para cada juego, ¿ok? Todo depende de la imaginación de uno. Todo depende de la práctica que tengan con el teclado y su imaginación. Así es que van a poder acceder a ciertas funciones, ciertos combos que le van a beneficiar en todos los juegos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo eliminamos la macro? Muy sencillo. Vamos a presionar por 5 segundos la tecla de Macro Recording. Ok, ya tenemos ahí iluminada, la tenemos iluminada la tecla de Macro Recording. Entonces, ahora accedemos a nuestras teclas programables independientes, que fue en G1 donde grabamos la tecla de Windows. Vamos a presionarla por 3 segundos. 1, 2, 3. Y empezó a parpadear desde el lado derecho, ¿ok? Quiere decir que ya está eliminada cualquier combo, cualquier combinación, lo que sea que tengamos configurado en esa tecla, quedó eliminado. Borrado para siempre. Nos vamos otra vez a Macro Recording y presionamos otros 5 segundos para salirnos de ese menú. Listo. Ahora, como pueden ver, en nuestro monitor ya no está siendo pulsada la tecla de Windows, ya no está habilitada. ¿Ok? Se quedó fuera. ¿Vale? Este teclado es un teclado de membrana, un teclado de membrana pero de excelente calidad. El teclado en general, el material es de plástico. Es muy, muy, muy ligero, muy práctico. Puedes cargarlo y transportarlo a cualquier parte. Si eres algún jugador que le guste ir con sus amigos a jugar en PC o si eres de aquellos que van a Cyberse Gaming, ¿ok? Lo cual ayuda bastante, bastante. Ahora, aquí el señal es un poco de la iluminación. De la iluminación RGB que tiene este teclado con la que contamos. ¿Ok? Con la tecla de función, con la tecla de función más F1 vamos a cambiar la zona del lado izquierdo. F2 la zona del medio y F3 la zona del lado derecho. Podemos alternar en diferentes colores y tonalidades como ustedes gusten. ¿Ok? O podemos apagarlos. ¿Por qué? Porque así dejamos con el F1, dejamos el lado izquierdo iluminado. Porque es lo que usamos los gamers, ¿ok? W, A, S, D, Shift, Control, Alt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Q, W, R, D, F, etc. Y las teclas programables independientes. ¿Ok? Este teclado cuenta con diferentes modos ya predefinidos que pueden asignar con, por ejemplo, con el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6, el número 7, el número 8, ok. Un solo color. 9. Respirando y alternando en diferentes colores se puede hacer también. ¿Ok? Se puede configurar así. ¿Vieron? De ahí pasamos a otro color. Del verde pasamos a azul. De azul pasamos al morado, me parece. Al amarillo. ¿Ok? Y el que tenemos aquí es otro efecto. Y por último, el RGB, el que va alternándose los colores en todo el teclado en general. ¿Ok? Entonces está súper padre eso de que puedes configurar aquí los tonos a tu manera, a tu gusto. Aquí ya puedes hacer predefinidos e ir cambiando. Por ejemplo, puedes poner F6 y cambiar el LED medio y demás. ¿Ok? Recuerden que con el LED medio que tenemos de los botones, el que está entre Macro Recording y la tecla de Windows, podemos cambiar la intensidad del color o apagar el teclado. ¿Ok? Este teclado está súper padre, en serio, está muy bueno, se ve muy duradero. El material de plástico es resistente, es de alta calidad. Es como el K95 de la nueva versión, que es solamente una hilera de una fila de teclas programables. Pero en plástico, sin interruptores Cherry. Y este, con iluminación en zonas, en vez de independiente por tecla. Entonces está bastante padre, está muy bueno, porque por el precio, wow, está increíble este teclado. PCM ya lo tiene a la venta, se los ofrecemos a todos ustedes. Entonces, así que espero les haya encantado. Ahora, vamos a hablar ya por último de lo que es el descansamuñecas. Como pueden ver, es removible y es muy fácil de colocarlo. Unos pequeños clics y listo. Ya lo tenemos aquí. Como tal, es de plástico y la parte de arriba tiene unas pequeñas gomitas. Está muy suavecito para amortiguar la presión que ejercemos con la muñeca. Más del lado izquierdo, que es donde nos apoyamos, que es esta parte. Y del lado trasero, en la parte de aquí, contamos con las patillas de inclinación. Ya saben, algo que ya es común en todos los teclados. Y desde luego, señores, las gomas antiderrapantes. Así que, espero haber explicado muy bien lo que es este teclado, las funciones que tiene, que les ha encantado, porque es la idea que sepan de él. Sepan de las funciones que tiene y demás. Por cierto, el cable con el que cuenta, pues ya saben, es igual que todos. Un USB que puede conectarse en 2.0 o 3.0. El cable es de alta resistencia, ok. No es forrado, pero está muy resistente. Entonces, por el precio, te llevas algo bastante increíble, algo bastante bueno. Para todos aquellos que son jugadores ocasionales, o jugadores que ya quieren entrar en un nivel más alto, pero no quieren comprar un mecánico aún, pues bueno, esta es la opción. Esta es la opción, es una opción muy buena, claro. Como les dije, ya está en PCMIC disponible para todos ustedes. Espero les haya encantado este review. Y los dejo. Hasta la próxima. ¡Gracias!